¿Qué es el protocolo provincial de donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19? Que ya estén recuperados y que tengan anticuerpos en un título suficiente que ese producto al ser transfundido en un paciente con COVID pueda darle algún beneficio clínico. Es un protocolo en curso, pero hay resultados preliminares que avalan ese tratamiento. Para esto nosotros contábamos hasta hace más o menos un mes con el sistema de extracción de plasma manual, pero a partir del mes de diciembre, que hubo una donación anónima de una máquina de aféresis, que es una máquina súper específica para esto, que tiene otras aplicaciones más allá de la donación de plasma, lo estamos haciendo en forma mecánica con esta máquina. Lo cual le da más confort y mejor tolerancia al paciente que viene a donar plasma. Nosotros lo que hacemos es que le pedimos a todos aquellos pacientes que hayan tenido COVID-19, que tengan a mano el certificado de alta emitido por una entidad competente en el tema, por supuesto, como el área programática o el hospital zonal de Esquel, que se comuniquen con nosotros a un teléfono de WhatsApp. El número es 1554-7305. Ahí hay un técnico que está de guardia a las 24 horas para recepcionar el mensaje. Y ahí le explicamos un poco de qué se trata la donación y hacemos unos estudios preliminares para evaluar si el paciente es candidato o no para la donación. Una vez que tengan la decisión de donar, nosotros lo que hacemos es todos los estudios serológicos que tienen que ver con el banco de sangre y le dosamos los anticuerpos, una vez que hayan manifestado la voluntad del donar. Y evaluamos si es un candidato para la donación y ya lo incluimos en un sistema de donación con turnos programados para evitar la aglomeración de gente. Y después, bueno, tenemos un stock de plasma de convalesciente para cuando los médicos que están atendiendo a esos pacientes lo solicitan. El beneficio, esto decía, hay datos preliminares que aseguran un beneficio de una mejor evolución clínica en aquellos pacientes tratados con plasma de convalescientes. Entonces, en cuanto al beneficio de los donantes, ninguna donación, sea de sangre entera, de plasma, de plaquetas, de lo que sea, ninguna le da un beneficio clínico al donante. Donar sangre es un acto altruista, desinteresado, no le genera ningún beneficio clínico o médico. El donante no se va a sentir mejor, no se va a curar de nada, o sea, no va a ser parte de un tratamiento de regeneración celular ni nada por el estilo. No hay un beneficio clínico comprobado para el donante de la donación. Es simplemente, ni más ni menos que un acto altruista voluntario que va a beneficiar, sí, a la persona que va a recibir el hemocomponente en el momento que lo necesite. Así que, bueno, eso. Y riesgos para el donante, la verdad que ninguna donación tampoco implica un riesgo para el donante. Nosotros evaluamos al donante en forma estricta, que no tenga ninguna contraindicación para donar, y en general la donación es bien tolerada, ya sea donación de sangre entera o donación por aféresis de cualquier componente que sea. Sí, estamos teniendo, nosotros emitimos una convocatoria por las redes, hace ya unos cuantos meses que venimos con esa convocatoria, ese teléfono que yo les pasé, y sí, hemos tenido respuesta. Tenemos que ir un poco viendo el tema de los insumos, sí, que la máquina de aféresis requiere un sistema de insumos, que por ahora tenemos, un stock pequeño, pero tenemos, y bueno, tenemos que ir reponiéndolo permanentemente. Pero sí, es como que recién ahora estamos viendo la repercusión del último brote, y estamos esperando a aquellos pacientes que tuvieran. Una cosa muy importante, Las mujeres pueden donar solamente si han tenido solamente un evento obstétrico. ¿Qué quiere decir? Que la mujer que haya tenido más de un embarazo, o que también se considera a tales fines un evento obstétrico, si ha tenido más de un aborto, no pueden donar. Esto tiene que ver, porque hay una cuestión de inmunidad ligado a esto, que hace que haya, aquellas pacientes que hayan tenido más de una gesta, o más de un evento obstétrico, ya no son candidatas para donar plasma de convalescientes. Eso es muy importante como un criterio de exclusión general inicial. Tienen que tener el certificado de alta, y después tienen que esperar entre 15 y 20 días para ver el desarrollo de los anticuerpos, ¿sí? Porque no cualquier persona puede ser donante de plasma, inclusive si ha tenido COVID. El donante de plasma tiene que tener anticuerpos en un título alto, ¿sí? Para lograr un beneficio en aquella persona que vaya a recibir el plasma posteriormente. ¿Qué es el donante de plasma?